Hola a todos. Os comunicamos que el próximo 19 de enero a las 9 y media de la noche tendrá lugar la Vigilia de Adoración para Jóvenes en la Iglesia de la Casa Recuerdos de nuestra Beata Inés, con motivo de la fiesta que será el 21 de enero. Os esperamos a todos.